hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en la casa de ingres gracias a dios este por un nuevo día que él nos ha regalado el día de hoy pues estamos acá emparejando verdad ingres este ya vino ayer como ustedes pueden observar vino el selecto y ahora pues está rellenando ya se están sí porque no estaba parejo usted decía que no decía que no y decía que sí junto a la china junto a la china me sentí a comprar usted quería ahorrar para para qué y adentro también se va a rellenar qué bonito ingres no va a arrepear pero quizás en el futuro va porque ya lo más principal que hasta la casa es decir el corredor baila chimenea o sea la cocina por cuenta las vigas y las vigas son más baratos que las cozoneras vaya y la cozonera vale 125 quiere decir que le sale mejor las vigas voy a comprar las vigas y voy a poner todas las vigas y la cocina donde voy a cocinar entonces ya no más poner la cocina ya esta y el vaso para acá para esto voy a perder más tiempo ajá pero así está todo esto ya las ventanas le están diciendo a mi mamá que voy a cerrar voy a cerrar esta y la otra ya esa ventana la otra ya por qué las vas a cerrar? porque ya no hay dinero porque ya no hay dinero ajá ya no hay dinero ya no hay dinero ya no se puede más entonces te voy a cerrar dos ventanas y te voy a dejar las que está allá prácticamente voy a cerrar tres esta, la otra y la de la enfrente porque allá va a estar la chimenea entonces solo voy a dejar la ventana de aquí y la enfrente de aquí solo por acá y bueno pues esta puerta de aquí se la voy a poner como una sábana o una cortina para que yo tenga comunicación con los niños aquí en esta de aquí? ajá una cortina le voy a poner ahí para no ponerle puerta ajá eso es lo que yo tenía pensado y ya vamos a poner esto de aquí se le va a poner puerta mal a esto de aquí? ajá o sea que este cuarto no va a tener puerto tampoco? no y el otro? esa tal vez si tal vez pero alrededor del corredor va a haber maya o? por el momento no se bien porque lo que yo tengo pensado la cortina es por tu seguridad Ingrid lo que yo tengo pensado es poner maya poner maya en todo el corredor por decirlo así verdad? para que no quede eso lo hace nomás pero Don Tomás me estaba diciendo que el mínimo lo que voy a gastar de maya son como pimientos no 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 por carreta por carreta no importa pero la cosa de quien no me cobre todo esto es lo que llevan para ir en una mañana y estoy cansada calentamiento adiós ay dios bueno entonces amigos así es como se está emparejando acá en la casa de ingrid gracias a dios ahí está bien después le vamos a dar a este nivel a este nivel le vamos a dar la batería no pesa don tono entonces quiere decir que yo no peso nada no ahí se necesita aquí hay que mapear si es trabajo es trabajo mucha ajá porque si no queda flojo cuando si usted quiere echar piso se aguasa ajá porque esto está flojo o si los trozos no trozos no de esos palos normales mira neri un pedazo de tabla es un trozo bajo para que haga bien este trabajo largo todavía está bien aguado todavía en el gimnasio es un poco si que vale para todos no ganen niñas que es la ingrid no todo sea malo No, si a tu madre todavía usted quiere que vaya, si ahí es lo normal. Yo quiero subir más de peso. Y yo quiero bajar, yo quiero un lugar. Me da cuesta, yo siento cuando trabajo duro me cuesta. ¿Cuánto pesa usted un tono? Como si ciento, ciento sesenta pesa un tono. Ciento sesenta y cinco. Casi le pegamos, quince libras le faltó. Pregúntenle a Neni, ¿cuánto pesa? Un ciento, cincuenta libras. ¿Era un Neni tan delgado que es? ¿Cuánto pesa? ¿Quién es ella? A él. Un ciento, cincuenta libras en su vida. Un ciento, cincuenta libras en su vida. Un bajada. Yo pesa como ciento, veinte, pesaba. Ahora, ahora pesa sus ochenta y cinco libras. ¿Cincasaca? Me enferme, me agarró mucho brillo. O sea, me enferme. Pero algo así le como que estiré dando la pata. Me agarró, me agarró mucho brillo. Por comerte seis tacos de la calle, llenan de chuchos. Eso lo baja uno, los antiguos lo baja uno. Agarró un calazo. No, no te bajas, te bajas, te bajas, te bajas, me la vida. Ahí te quedas, papá. Eso sí es cierto. Solo un papel en la mano, anda uno. Y ahí perdió la vergüenza, Neni. La vida libre también. Me contagió, me contagió. Hasta con, se terminó limpiando hasta con facturas. Ja, 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 ja. Mira don Antonio que el papel se lo terminó. Pero ese día no sé dónde andábamos nosotros. Un de bañazanita también. Y entonces se terminó limpiando hasta con facturas. Y yo me reía de energía. Voy a hacer un pago raro al internet. Voy a hacer un pago al internet. Y me dieron como tres facturas, me dieron, me fue de largo. Ja, 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 ja. Ay, Dios. Agarró, vi. Espérenme aquí, muchachos, Nen. Yo una vez que estaba en Belmonte y no. Y tú, ¿qué? Mi ropa. Ah. ¿Sí? Vaya que no se limpió con chichicaste. Ja, ja, ja. Mira. Mira, mira vos, vos Antonio. Mira, ya una emergencia, muchachos. Alcetín usa un. Ah, sí. Si, vos. Una vez, Alcetín usé yo. No aguantan. Ya me ha dado papel, me cagaba yo. Toda vez con una piedra. Ja, ja, ja. Te pasa raspando vos, Tomás. Con una piedra. Sí, en la... Tomás una hoja en Milpan. Ah, tú, ma. ¿Con una hoja chichicaste? Sí, sí. Sí, sí. Con chichicaste vas a bailar. Vala, man. Vean, eh. Muchachos para eso está el olote, hombre. No sean así. ¿Cómo vive? Ay, Dios. Mira que el... Solo baja uno. A mí me bajó. Eso sí es cierto. Yo pesaba 119 libras. Pesaba 117 libras ese día. Llegué a pesar 103 libras. ¿Cuánto bajé? En cuatro días, mira vos. Solo en el baño dormía. El día y noche pasaba en el baño. Ese ya no dormía en su cama. En el baño se quedaba. Pegaba al baño. Ah, mi sábana iba ahí. Vaya que... Mira, iba hasta algo así con su sábana. Arrastra por la llorona. Tiene ganas, hombre. O sea, tu almohada te hubiera llevado en él. Ay, Dios quiere ganas con las enfermedades. No, solo a ver. No, solo a ver. Solo a ver. Solo a supervisar don Antonio. Si, ay, Dios. Don Antonio es nuestro patrón Ingrid. No, yo les digo a los muchachos que me llamaron para ver. ¿Dónde vine a ver? Bueno amigos, entonces vamos a ver este video por acá. Vamos a continuar en un próximo video. Y... Nos vemos.